Hablador Cansado me tienes Con tu hipocresía Y con tanta falsedad Ahora me llamas, ahora me llamas Del día menos pensado voy a darte un escarmiento Para que así me sepas tratar Hablador Coyiquero Manganzón Falfullero Siempre, siempre la gente me tira Pero yo no digo na' Yo sigo siesta en mi chumbe No me importa lo demás y te dicen Hablador Coyiquero Manganzón Falfullero Que en el barrio Que en el barrio todos dicen Que yo no soy un sonero Pero mío no soy guaratia Que lo que canto es bolero y te dicen Hablador Hablador Coyiquero Coyiquero Manganzón Guapetón Al fujero Al fujero Al fujero Al fujero Hablador Hablador Coyiquero Coyiquero Manganzón 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 Hablador 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 Gracias por ver el video.